En este vídeo vas a descubrir una aplicación que te va a permitir ganar dinero simplemente utilizando tu teléfono y sin tener experiencia o conocimientos técnicos. Hola, mi nombre es Carlos y hoy voy a revelarte cuál es esa aplicación que cada vez se está haciendo más conocida y que muchas personas la utilizan para perder el tiempo, pero que tú la vas a empezar a utilizar para ganar dinero. Además, no importa tu edad ni tu país. Por lo que si este tipo de vídeos te gustan, por favor, déjate un buen me gusta y suscríbete al canal para hacérmelo saber. Además, entre toda la gente que deja un comentario abajo de este mismo vídeo, voy a sortear estos 20 euros el próximo día por mi cuenta de Instagram, que te la dejo por aquí abajo. Así que, deja un comentario. Mira, una de las cosas que están aprovechando muchas personas en todo el mundo para ganar dinero son las redes sociales, pero en este vídeo no te voy a enseñar cómo ganar dinero con las redes sociales, subiendo contenido ni nada de eso, ya que no tendrás que hacerlo porque hay otras personas que ya suben ese contenido por ti. Entonces, la aplicación que te voy a enseñar en este vídeo te va a permitir hacer de forma automática muchas tareas que muchos youtubers e influencers pagan cientos de dólares al mes y que tú vas a poder cobrar por ello sin trabajar, ya que esta aplicación lo hace todo el trabajo por ti. Pero, como sé que todo se entiende mejor con un ejemplo, veamos a qué me refiero. Fíjate en este canal de YouTube que trata de podcast, ¿vale? Si nos vamos al apartado de Shorts, podemos ver que básicamente los Shorts suben pequeños fragmentos de los podcast completo y aquí pues los van subtitulando, ¿vale? Este otro canal de aquí, por ejemplo, pues si nos vamos a los Shorts, también sube un montón de Shorts, ¿vale? Por ejemplo, vamos a darle clic a este y fíjate que lo que hace es subtitular lo que en ese momento está diciendo en el vídeo. ¿Para qué? Básicamente para cualquier persona que en ese momento no pueda activar el audio de su teléfono o del ordenador porque está en transporte público o lo que sea, pues pueda entender lo que se dice en el vídeo. Entonces, con la aplicación que te voy a mostrar a continuación, va a crear esa subtitulación por ti y de esa forma vas a poder tener vídeos con subtítulos de forma automática y tú vas a poder cobrar por ello. Ahora entonces, una vez ya sabes de qué trata la tarea, te voy a enseñar qué aplicación es y cómo se utiliza para que nos cree los subtítulos de forma automática. Así que vamos a por ello. Pero antes voy a enseñarte cuánto dinero están ganando ya muchas personas gracias al método que estoy a punto de revelarte. Fíjate, si nos vamos a Fiverr y ponemos aquí subtítulos de vídeos vamos a poder ver que muchísimas personas están ganando bastante dinero con este método. Vamos a traducirlo al español y fíjate que esta persona desde España traduciré y subtitularé tu vídeo en inglés o español tal y cobra 15 euros. Esta otra persona de aquí, por ejemplo, 5 euros, 5 euros y básicamente son personas que ofrecen dentro de Fiverr su servicio de subtitular vídeos. Esta, por ejemplo, es de Brasil, esta persona, por ejemplo, es de Panamá, esta también de España, etc. Y muchas personas gracias a Fiverr están promocionando servicios de subtitular vídeos y cobran por ello. Sin embargo, estas personas de Fiverr lo que hacen es ellos mismos manualmente subtitular los vídeos pero tú vas a poder hacerlo de forma automática con el bot que te voy a enseñar a continuación. Así que veamos ahora cómo tú mismo vas a poder hacer todo esto para ganar dinero. Y lo primero que necesitamos es descargar de YouTube un short de algún youtuber que no tenga subtítulos para ver cómo quedaría el trabajo final. Para esto lo que vamos a hacer es irnos al canal de esta chica, por ejemplo, María Zambrano que básicamente sube vídeos de maquillaje y también sube shorts, ¿vale? Pero sube shorts que algunos están subtitulados pero otros pues no están subtitulados. Vamos a elegir uno que no tenga subtítulos, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Y vamos a irnos a copiar el enlace que está aquí arriba. Y ahora vamos a irnos a esta página de aquí, YouTube Shorts Downloader, ¿vale? Vamos a poner por aquí el enlace que acabamos de copiar y vamos a darle donde dice Get Video. Y aquí vamos a seleccionar 720, la calidad máxima, Get Link y aquí se va a empezar a convertir el vídeo para poder descargarlo dentro de nuestro ordenador. Y listo, fíjate que aquí ya tenemos el vídeo descargado con la máxima calidad. Pero lo que falta que son los subtítulos. Entonces ahora te voy a enseñar cómo con el bot vas a poder insertar subtítulos de forma automática. La página que te va a permitir insertar subtítulos es capbook.com. Es básicamente un editor de vídeos gratuitos, ¿vale? Esto lo puedes descargar en tu ordenador si tienes Windows o también si tienes Mac o también tienes su propia aplicación móvil donde vas a poder exactamente hacer lo que te voy a enseñar en este vídeo, ¿vale? Una vez lo descargues, ya sea en tu aplicación móvil o en tu ordenador, vas a tener por aquí la aplicación, ¿vale? Y vas a poder insertar el vídeo como yo acabo de hacer en este mismo momento. Aquí, como puedes ver, pues tenemos el vídeo, pero como digo, sin los subtítulos. ¿Cómo le añadimos subtítulos? Muy sencillo. Le damos aquí donde dice Text, ¿de acuerdo? Y aquí Auto Captions para que se pongan subtítulos de forma automática. Aquí seleccionamos el idioma español, le damos a crear y listo. Fíjate que, vamos a ver, porque ha faltado introducir el vídeo aquí en la línea de tiempo. Vamos a darle donde dice Texto, aquí Auto Captions, español, crear y ahora ya sí va a empezar a crear los subtítulos, ¿de acuerdo? Es importante, como te acabo de mostrar, que arrastres el vídeo a la línea de tiempo que es esta de aquí. Ok, fíjate que ya tenemos por aquí los subtítulos. ¿Qué pasa? Que no se ven, la letra está muy pequeña, tal. ¿Cómo lo solucionamos? Muy fácil. Aquí primero, en la fuente de letras, vamos a ponerle Montserrat, ¿vale? Aquí en vez de 8 vamos a ponerle un tamaño de 12, ¿de acuerdo? Para que se vea mucho mejor. Y también vamos a añadirle Shadow, vamos a añadirle sombra. Y listo. Fíjate que ya está completamente el vídeo subtitulado. Transformemos este look con un solo producto, tal. Es el Glove Up de Sheglan, tal. Ves que todo el vídeo está completamente con subtítulos. Ahora, ¿cómo lo descargamos? Muy sencillo. Le vamos a dar aquí arriba donde dice Sport, ¿vale? Y aquí le vamos a dar donde dice Sport de nuevo. Y se va a exportar en nuestro ordenador y lo vamos a poder tener descargado. O también, en el caso de que lo hagamos desde el teléfono, también lo vamos a poder tener en la galería de nuestro propio teléfono. El vídeo con los subtítulos insertados de forma automática con un solo clic. Ahora, ¿cómo ganar dinero con este método haciendo subtítulos de vídeos? Pues mira, existen dos formas de hacerlo. Una es contactando influencers y otra con Fiverr, como la persona que te he mostrado anteriormente que ofrecían sus servicios de subtítulos dentro de Fiverr. Mi consejo es que combines ambos métodos. Que por una parte, tú contactes a influencers para ofrecerles este servicio y que por otra parte, promociones tus servicios de subtítulos en páginas como Fiverr, Upwork o Workana. Por ejemplo, si tú quieres ofrecer tus servicios de subtitulación de vídeos como están haciendo estas personas de aquí, simplemente vas a la página de Fiverr.com, ¿de acuerdo? Vas a Fiverr.com y listo. Lo siguiente que tienes que hacer es darle aquí donde dice Conviértete en Vendedor y aquí te va a explicar Fiverr todo lo que necesitas para poder promocionar tus servicios. Básicamente así es como funciona. Creas un concierto, es decir, qué es lo que ofreces, ¿vale? Qué trabajo vas a hacer, en tu caso, pues, subtitulación de vídeos. Lo segundo, entregas el trabajo. Y lo tercero, pues, ganas dinero. Recibas su pago a tiempo siempre, tal, tal, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es ir arriba, darle donde dice Conviértete en Vendedor y aquí te vas a poder un in a Fiverr totalmente gratis y te vas a poder registrar y vas a ofrecer tus servicios de subtitulación de vídeos en cualquier idioma. Porque, como hemos visto anteriormente, la propia plataforma, el propio programa, te permite crear subtítulos de diferentes idiomas. Español, inglés, etcétera, etcétera. Ahora, una de las mejores cosas de trabajar para influencers es que con un solo vídeo que le hagas, ese influencer va a poder utilizarlo para tres redes sociales diferentes y tener un contenido diario. Es decir, si tú le creas los subtítulos de un TikTok, pues, ese influencer podrá resubir ese mismo vídeo subtitulado a los Reels de Instagram y a los Shorts de YouTube. Por lo que, con un solo contenido, tendrá tres piezas de contenido diferentes. Fíjate, por ejemplo, este YouTuber, Nilo Jete, que mostábamos viendo anteriormente, ¿vale? Si nos vamos al apartado de Shorts de su canal, pues, podemos ver, por ejemplo, este Short de aquí, ¿vale? Que era el que mostrábamos anteriormente. Fíjate que este Short, no sabemos cuántas visitas le ha tomado porque esto no se puede ver en el ordenador, pero sí podemos ver los likes, 4.900 likes, así que habrá pillado más o menos más de 10.000 visitas fácilmente, ¿vale? Entonces, fíjate que este mismo Short lo ha resubido a su cuenta de TikTok y lo podemos ver, ¡pum! Por aquí abajo, fíjate, 2.500.000 de visitas este TikTok. Entonces, fíjate que con el mismo vídeo subtitulado ha podido resubir y reutilizar ese contenido para su cuenta de TikTok, también para su cuenta de YouTube y también para su cuenta de Instagram, subiéndolo como Reel. Así que yo lo que te recomiendo es que contactes a influencers por mensaje privado de Instagram o por sus emails, que lo puedes ver en las biografías de sus perfiles de Instagram o en las descripciones de su canal de YouTube, etcétera, etcétera, y le pases primero un vídeo de prueba y que lo hagas tú con la propia plataforma y con la propia aplicación que te acabo de enseñar para que ellos vean cómo es la calidad de tu trabajo y cómo quedaría, para que de esa forma ellos, pues, se puedan hacer una idea de cómo trabajas. Y si les interesa, pues, vas a poder hacerle diferentes pruebas y si les gusta tu trabajo, pues, van a poder contratarte y pagarte por esos vídeos subtitulados. Ahora, si te ha gustado este método, espero que lo apliques. Entonces, recuerda que esto lo puedes hacer tanto en tu ordenador como en tu propio teléfono, ya que CapCube, que es el programa que utilizamos para subtitular vídeos, se puede utilizar desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte del mundo. Ahora, si quieres aprender mi metodología para crear negocios rentables que te generen ingresos pasivos, yo te recomiendo empezar creando canales automatizados de YouTube, que son canales que funcionan sin grabar ni editar vídeos mostrando tu cara. Si te interesa saber todo este modelo de negocio que es al cual yo me dedico, por aquí por las tarjetas te dejo una masterclass gratis donde te enseño paso a paso como tú mismo puedes hacerlo desde cero y sin experiencia previa. Te dejo por aquí la masterclass porque estoy seguro que te va a ayudar. Ahora, si quieres ganarte estos 20 euros, lo único que tienes que hacer, recuerda, es dejar un comentario abajo de este mismo vídeo y el ganador lo daré el próximo día por mi cuenta de Instagram que te lo dejo por aquí abajo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, déjate un buen me gusta, suscríbete por aquí al canal para no perderte los siguientes vídeos y si ahora quieres ver más vídeos como este, entonces toca por aquí para seguir viendo más en este mismo momento. Muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Carlos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.